Pero, pero, pero Me come, me come Muy buenas a todos y a todas, aquí es Pai Y fue como estáis viendo en un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Remake En el que estáis viendo que vamos a comenzar de nuevo En campaña y vamos a seguir con León Ya sabéis que estamos Con Ada, que ya hemos Terminado al parecer Y ahora tenemos que estar con Con León, vale Espero que os guste, como siempre, en el canal de TGN Español Ya sabéis, en la descripción tendréis todas nuestras Redes sociales Y dejad vuestro like porque mola bastante Vale, a ver A ver Tenemos que rescatar a Ada Ada, 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 Ada Vamos a ver Porque estamos Por aquí Se puede coger, vale Voy a ver si la puerta se puede utilizar, vale Si la puerta se puede utilizar, perfecto Pero todavía está cerrada Genial Tenemos que subir por esa parte Vale, en la que Hay un ascensor Y me llevará a algún lugar Remoto Vale, segunda planta Aquí estuvimos con Ada, Ada Vale Guardamos Por si las moscas Vale, esto Lo tenemos todo guay Vale Perfecto Seguimos Seguimos a ver que tal Aquí tenemos que bajar Pero antes No hay nada por aquí Vale, aquí hay como Como nada Como nada Como nada Yo pensaba que esto era Una trituradora Al parecer sí Pero es como una depuradora Como de agua ¿Verdad? Vale Eh, creo que he visto un zombie No Muy agradable Estoy escuchando algo A ver, aquí Esto es para que ¿Para qué se suba aquí? Vale Aquí hay algo Necesitamos una llave de paso Del agua Y no la tenemos Perfecto Ya sabemos que ahí Necesitamos una llave Vale Hay dos carriles El izquierdo y el derecho El izquierdo tiene menos luz Ah, y aquí munición Perfecto ¡Ja! Perfecto Genial Y ahora El derecho Claro Siempre hay que ir Donde está la luz Normal No vas a ir hacia la oscuridad ¿No? Y ahora aquí No hay nada para mí Pues volvemos A la luz Genial A ver Cuidado porque aquí hay algo Cinta de vídeo de USS Vale La guardamos ¡Eh! Relájate Compañero Relajado Un amigo policía Que ha muerto en combate No tiene nada para nosotros Vale Como no tiene nada Miramos si por aquí hay algo Que tampoco hay nada Vale Aquí necesitamos una llave Al parecer Y no la tenemos No Eh Facilidad de tratamiento O algo de tratamiento Vale Por ahí no podemos entrar Por ahora Habrá que hacer algo Mira Componente electrónico Componente electrónico Eso significa que podemos Que podemos ¿Qué? Vale Ahí viene otro zombie Este componente electrónico Si lo ponemos aquí Esto baja Vale Creo que lo tenemos que coger Rápidamente ¡Eh! Falta Pues no Pues no Vale Lo ponemos aquí de nuevo Este componente electrónico No sé para qué sirve Pero no me deja utilizarlo Seguramente lo necesite Fuera Yo creo que no vas a necesitar Mucho más Vale Por aquí no podemos entrar Y tenemos que ir por aquí Quizás el componente electrónico Me sirva Para otras cosas Pero por ahora no Un cuchillo Genial Lo voy a equipar Lo voy a equipar Porque después Eh... Sí Perdón Equípatelo Él va Él va a lo suyo ¿Sabes? Él va a lo suyo Y él no nos dice nada Vale Vale, pues seguimos Nuestro camino Seguimos nuestro camino Nos giramos por aquí El componente electrónico Esto me mola Me mola Me mola porque Lo podemos utilizar Pero aquí no tenemos la llave La llave No la tenemos Así que tenemos que seguir A no ser que la llave Se encuentre por aquí Aquí hay algo Vale Eh... Pólvora de calidad Esto Vamos a intercambiar No Pólvora Ajá Vale, pues la ponemos aquí Perfecto Pólvora Por cierto Se me ha olvidado Ranura En forma de T Claro Pero eso es La llave Vale Perfecto Por aquí Nada Seguimos A ver qué tal Pero, pero, pero Me come Me come Dale, dale, dale Aquí sí Bien Perfecto Vale, cambia Oh oh Listo No, viene por aquí Me va Eh Quita la granada Buenísima Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete ¿Qué te comas? Quería que estaba ya muerto, eh Pensaba que estaba muerto Creo que los tiros no han servido de nada Así que he gastado balas Y solamente tengo un cartucho Vale Parece que estamos en una atracción de tren Un tren vía Vale, arriba Escaleras arriba Escaleras abajo A ver qué es lo que nos encontramos aquí ahora Una nota Correo a la sede de Umbrella ¿Dónde estará? Vale Vale Tampoco Tampoco que nos diga mucho Por aquí no podemos hacer nada Por aquí tampoco Pero aquí hay algo Munición Genial Recargamos Y tenemos tres Tres cartuchitos Vale No me dice nada esto Aquí estamos viendo que es Las cloacas Pero poco más Ahora bajamos Ahora bajamos por aquí Y bajamos por aquí Cinemática No me gusta Como suena Venga Va a salir un bicho Ya voy Rescata a Aida Vale Mapa de las cloacas Sala de monitores Vale ¿Y por dónde se sale? ¿Me lo podéis decir por favor? Vale Aquí ni nada, ¿verdad? ¿O si hay algo? Sí Vale, perfecto Vale, para la pinchola Guardamos aquí la partida Perfecto Aquí encontramos Folleto, compañía constructora Saludos del presidente Gracias por su interés En la constructora Vale No me dice mucho Aquí hay algo Que es una A ver Vale, esto es para meter la cinta Por favor Por favor Para Por favor Para Por favor No 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 Ven aquí, monstruos No sé qué es todo What the fuck Aparece rompio El virus Esas ratas lo han esparcido Así ha sido, compañero Así ha sido Vale Vale Fusible Componente electrónico Componente electrónico Usar aquí En la primera puerta Vale, aquí hay Una ficha Y aquí está la ficha La pegatina Que está aquí puesta A ver Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Chicos Si no tenemos La torre Y la reina No podemos completar Esto es imposible Vale Así que vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando A ver qué es lo que nos encontramos Venga A ver Por aquí hay algo Por aquí no podemos bajar Esto lo presionamos Vale Perfecto Bien Hacia la izquierda Que es lo que hay Debe de haber algo Aquí hay que tener Cuidado con todo Porque en cualquier esquina Te encuentras algo como esto Lo puedes combinar Y ya tienes algo para curarte ¿Me entiendes? Aquí tenemos la herramienta Que nos va a servir De mucha ayuda Pulsera ILE Requerida para acceder Al tranvía Yo no la tengo La tiene Aida Vale Acuso de recibo El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación específica En el pedido Caja fuerte Ignifua por uno La combinación Está escrita con tiza En la parte de atrás De la caja Recuerde Borrarla Antes de usar La caja fuerte ¿Y dónde está la caja fuerte? Aquí no veo yo Ninguna caja fuerte Vale Vale, pues como no hay nada más Nos vamos Nos vamos No veo nada Nos vamos La caja fuerte ¿Dónde se puede encontrar? Aquí ni caja fuerte La llave la tenemos Vale Como hemos cruzado Como hemos cruzado la pasarela Aquí había una puerta Que decía Exit Tendremos que salir Por ahí Imagino No No vamos a salir Por el techo Pero aquí hay Cuidado que tengo Ya había eso ruido Había eso ruido ¿Ve? Dios Vale Aquí hay una caja fuerte La que nos han dicho anteriormente La que nos han dicho anteriormente Méritos A ver Pólvora para todo Vale, vale, vale Aquí no está Manual de supervivencia A ver el último No, me quedan Buah Es que eso no es un logro Lo que hemos conseguido Vale, lo que hemos conseguido No es un logro Pero Vale Aquí está En la parte de atrás La combinación está escrita Con tiza en la parte de atrás De la caja Y como miro yo la caja Vale, aquí Dos izquierda Doce derecha O su izquierda Dos izquierda Doce derecha O su izquierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada mal? Perfecto Esto lo vamos a cambiar Lo vamos a poner aquí En la escopeta Combinar Ahí está Ahora parece que tenemos Una buena escopeta Sí señor Sí señor Como debe de ser Ahora nos vamos Recargamos la pistola Y a ver Y a ver que nos encontramos Por ahora nada Me cago en tu prima Cómetela pero bien Venga Venga Lo vamos Quieto ahí Quieto Vale Parece que el hombre Pues está un poco Satisfaction Combinar Perfecto Pero tómate ya uno Porque estás en atención Primaria Vale Y sigues en atención Así que Cuidadito Vale Vale Esto lo tenemos Que abrir Perfecto Ah y aquí Una granada Genial Algo más que me tengo que llevar Siempre Si hay un recoveco Que tú puedas entrar Ve y míralo A ver Por aquí Oh What the fuck No Metele la granada Metele la granada Tío La granada Te puede dar una carida No Ahora que la vas a meter No tienes nada No 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 Dale 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 En peligro Usar Ay, maldito bicho Vale, pues Vete, vete, vete No, ya, ya no Ya sé que me come Ya sé que me come, tío Vete, vete, vete Vete, vete, corre Vale, la llave, la llave La utilizamos Usar Pues la llave me la llevo, eh Que son dos Lo que tengo que abrir Dos compuertas ¿La tengo? Sí, perfecto Al menos un cartucho por sí Ay, aquí hay algo Genial Recarga Bien Vámonos Los visitos se quedan ahí Yo me voy a la parte de arriba Vale, cuidado Porque aquí está cargando Y aquí hay algo Rollo de película Perfecto Una riñonera Dos espacios más Muy bien Aquí hay algo Munición de la pistola Recargamos Para cuando nos haga falta Desbloqueamos la puerta Pero bueno, compañero Vete ya, anda Vete ya Vale Vale Eh, la otra compuerta Creo que estaba por aquí, ¿no? No recuerdo mal Estaba hacia la parte de atrás No estaba por aquí A ver Eh Ranura en forma de T Me cago en tu prima Me cago en tu prima Aparta Otra vez ¿Qué? Me voy a morder, tío Se ha ido en peligro por su curva Le cago en todo lo que se me diga Me quedaría tranquilo Otra vez Ya me mordió Y me mató Ya 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 me mató Y es que no puede ser Y es que no puede ser Ay ¿Sabes dónde salimos ahora? Madre mía Vale, bueno, estamos cerca Riñonera, venga La tenemos Eh, aquí El rollo de película Rollo el que tienen ellos No voy a dejar ahora Títeres sin cabeza Venga Recargamos Perfecto Y aquí también recargado A ver, que coja los trituros Ábrete, Céfamo Voy a ahorrar bala Vale Esto no se puede abrir Perfecto A ver Eh, Epe Enchufes Enchufes Lo siento, compañero Ya va tarde Esto lo cerramos Para que no venga nadie más ¿Vale? Y vamos a ir a la parte de abajo Donde se debe de encontrar ¿De dónde vinimos? Supuestamente Supuestamente ¿Vale? Me ponía llave T Ranura en forma de T Ranura en forma de T Vale Quizás tenga que coger por aquí Y subir Que creo que es lo que tenemos que hacer Venga va No, fuera Venga va Aquí, aquí, aquí Aquí sí Perfecto No iba yo a nada equivocado Iba bien Usar Ahora quizás suba por aquí Y pueda abrir la puerta Vale Pues no Vamos Sigo teniendo la llave Sí Lo que no tengo es munición De nada Sí, de la escopeta Vale A ver si aquí hubiera algo Ah, una llave Perfecto Perfectísimo La llave la tenemos Y por aquí No hay nada más ¿No? Eh, arriba, 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 arriba Arriba, arriba No te vayas tú No te vayas tú tan rápido A bajar por ahí Que por aquí veo algo Podemos abrir otra compuerta Eso es Abrimos la compuerta Vemos que es lo que hay Y si no nos gusta Nos vamos Vale, porque para qué bajar Si podemos entrar por aquí ¿No? Vale Esto abre y esto cierra Perfecto ¿Aquí qué hay? Más arriba Vale Vale Esto está abierto ya Genial Aquí arriba Tenemos una llave Que es con la que tenemos que abrir Claro está Y tenemos que abrir ¿Qué es lo que tenemos que abrir? Vale El final va a hacer Bajar Vale Vale Aquí son para las fisas del ajedrez Pero no lo tengo Lo que tengo es un componente electrónico ¿Qué es? Creo que me falta un componente electrónico Así que nos vamos a ir Vamos a seguir buscando chicos Vamos a coger por donde hemos venido Que creo que es por aquí No, por aquí no es Es por aquí Exit Bajamos Vale Hemos encontrado esto por aquí Tenemos que seguir No Por aquí no era Por aquí no era Tenemos que subir Por aquí Sí Y ahora tenemos que coger Este pasillo Hacia la izquierda Que es la puerta que hemos abierto Y bajar por ahí Vale Me falta un componente electrónico Que no es un componente electrónico Que es una pieza de ajedrez Pero nos falta Vale Aquí tenemos una hierba Que casi yo Dios mío Esto va a peor No pregunte No pregunte No pregunte Vale Cúrate con lo que pueda No tengo que haber nada Madre mía Madre mía No sé ni cómo He salido de ahí No sé ni cómo He salido de ahí Aquí qué hay Tengo que Eliminar la toxina Eliminar la toxina Pues a ver cómo lo hacemos Aquí hay algo Aquí hay algo Combinar Esto lo podría combinar Con Nada No debería De haberme tomado Lo verde Aquí va el rey Madre mía Se cierra una puerta Se abre otra Vale Me tengo que bajar por aquí ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Me cago en tu tati Me cago en tu tati ¡Fuera! Se acabó Se acabó la gracia Y porque eres muy gracioso tú Y yo sé que vas a dar lata de nuevo Lo sé perfectamente A ver Vale ¿Aquí qué tengo? Lanzallamas químicos ¡Oh! Mantén RT para disparar el lanzallamas Cuanto más tiempo acerques el fuego a tu enemigo Más agradecerá la llama Perfecto Dime que es el 400 balas Perfecto Perfecto Y ahora Poner esto Aquí E irme No hay más No hay más Imagino que ahora tengo que volver Me comerán Los zombies hechos Dale, dale, dale ¡No! ¡No! Dale, dale, dale ¡Dispárale! ¡Pero disparale! Vale Vale, parece que ha muerto ¿Eh? Por aquí no puedo subir Vale, por aquí hay otro Tiene que muere Perfecto Este ha muerto también Ahora Debe de ver otro Por aquí ¿No muere o no muere? Perfecto Y ahora ¿Podré subir yo por aquí? ¿No puede subir? ¿Por dónde subo? Hay que dar la vuelta Creo que queda uno Eran cuatro, ¿no? Aquí debe de quedar otro Estoy seguro Ah, vale ¿Para aquí es la entrada? Vale, ¿baja para aquí? Perfecto ¿Ves? Tiene que se muere Entra arriba, ¿no? Vale Perfecto, compañero Puedes subir por aquí detrás Vale, arriba Vale, perfecto Genial A ver Ahora tengo el componente electrónico Ahora Tenemos que ir A intentar abrir La puerta Está medio Más para allá Que para acá Es sin munición A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sala de control No sé si es por ahí Creo que si me la marcas Es arriba Pero este hombre Se va a morir pronto Sí Es arriba Y ahora ¿Cómo cruzo yo? Si me van a matar Y encima tengo veneno Con un toque muero Seguro Nada Si es que este hombre Ya no se puede ni venir Pues a la suerte Pero veníate Arma de cántaro Vale Por la derecha Que era la luz Dale 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 Compeñero Que tú puedes Venga Que yo sé que tú puedes Arriba Bien Campeón Venga Buscámonos Ahí está Arribita Arribita La ficha de la jadrez ¿Dónde era? No la podemos usar todavía Tenemos aquí la llave Oh Sí Vale Aquí que es lo que hay Pólvora Combinar Y ya tenemos aquí munición Perfecto Aquí que es lo que hay también Un documento Folleto Del festival de jazz Me pone una Z Una S Una Z Y una F Vale Me lo está marcando ¿Y aquí? Vale No hay nada más Aquí Vale Munición Perfecto Gracias compañero Aquí ni nada Vale Tenemos munición Recargamos Podemos el ascensor A ver ¿Dónde nos lleva el ascensor? Aquí hay algo A ver Balas De man De Magnum creo que es ¿No? Que por cierto Esa pistola no la tengo Y no había nada más Vale Abrimos este pestillo Vamos Hacia adelante Tío Cuídate Dejar tabaco Vale A ver Que es lo que podemos encontrar Por aquí Porque quizás Haya algo Y nos lo dejemos Claro Como este tío Al hombre Le da la gana A ver Aquí hay algo Con esta llave No se puede A ver Vale La llave electrónica Me sirvió Eh Ah Vale Quitarle Vale Perfecto Perfecto La insignia Vale Ahora sí Ah Ah Cañón largo Pues nada Me sirve Tener un cañón largo Si no tengo El arma Bueno Oh Oh Compañero ¿Cómo estás? Eh Por aquí Es por donde hemos venido Si hemos venido por aquí Tiene que haber otra salida O hemos venido por aquí A ver aquí Que es lo que hay A ver Que hay por aquí A ver Que nos encontramos Una máquina Oh Mi compañero ¿Cómo estás? Por ahí no se puede Por aquí tampoco Así que hemos cogido El camino equivocado Perfecto Si no lo probamos No lo sabemos Y este hombre Está aquí tosiendo Como el que Se va a morir mañana Venga va Tranquilo Tranquilo Que vas a llegar Tranquilo Más arriba Venga Uh Compañero Te ha tocado un ala Venga el ascensor Más arriba ¿Qué he hecho? Si estamos ¿No estamos en la comisaría? A ver A ver A ver A ver Porque esto se está poniendo Muy interesante Guardamos aquí La partida Si, si, si Porque esto se está poniendo Muy interesante Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Estamos en la comisaría ¿Este tío está vivo? ¿Este tío está vivo? ¿En serio? What the fuck What the fuck Que guardamos aquí Chavales Y volvemos a la comisaría Tiene que quedar muy poquito Para el final ¿Vale? Tiene que quedar poquito Pero todavía queda algo de juego Algo queda Algo queda Chavales Espero que os haya gustado Habéis visto todo lo que hemos recorrido Tenemos la Las piezas del ajedrez Llevo una Faltaba una Espero que sea esa Ya sabéis Dejad vuestro like Favorito comentario Lo que queráis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!